Bueno, a mí me dijeron lo que había pasado con la secretaria anterior. Y con usted es un playboy. Y yo necesito tanto este trabajo. Usted sabe cómo son los jefes... No, que yo no sé cómo son los jefes, sé cómo soy yo y me revientan las mentiras. No lo olvide. No lo voy a olvidar, sí. Disculpa. Playboy. No seas tonta. Se me pasó avisarte, pero lo arreglaste bien. Vi que lo arreglaste bien. Bueno, no es para que te pongas así. Se te pasó avisarme, pero no se te pasó descubrir la mentira, así que te vas. Porque no quiero saber nada contigo. Ok, está bien. Entonces no tendré más remedio que despedirte. Mi jefe está en esa oficina. Pero la dueña de todo esto no. Así que seguramente mañana vas a recibir un telegrama. Ay, mi amor. Mi amor. Mi amor. Este tipo me puso tan nerviosa y yo me lo agarro justo contigo que no tienes nada que ver. Sin tocar, ¿eh? Sin tocar, ¿eh? Sin tocar, ¿qué puede salir? Te espero esta noche en casa. Tal vez te perdone. ¿En tu casa? ¿Y tu hermana? Se fue pasar unos días con una amiga. Estoy solita. No me gusta este lápiz de labio, ¿eh? Un pedo color. Esa es una casa rara. Extraña. Pero bueno, la verás mañana. Anda en algo raro. No, no, para nada. Ya conversarás con ella mañana, Cristobal. Siempre pensé que llegaría lejos. Es buena actriz. ¿Por qué largó? No, no largó. Según ella todavía sigue actuando. Dice que está representando el mejor papel de su vida. No te entiendo. ¿Está en algún teatro? No. ¿Y entonces? Tu sobrina está muy cambiada, Cristobal. Luego, la vez pasada hablaste de Antonella con cierto... con cierto rencor. Te noto raro. ¿Te pasó algo con ella? No. La mujer se equivoca cuando aprenden a coser, a cocinar, a limpiar... y todo eso que hacen las amas de casa. Eso no es prepararse para el matrimonio. Una dama debe saber hablar, vestirse y sobre todo seducir. Pero yo no quiero seducir a nadie. Eso lo dices de la boca para afuera. Bien que te gustaría casarte. Para nada. Eso es lo que necesitas. Un buen matrimonio. Yo estoy muy bien así como estoy. A ver, un hombre... Hombre. No, no esos jovencitos que andan por ahí. Un hombre hecho. Hecho bolsa. Si no es joven, está casado. ¿Podemos cambiar de tema? Pasen. El matrimonio es el mejor tema, ¿verdad? Abelardo, qué suerte que vino. Quería pedirle algo. Quería decirle que de ahora en adelante, la señorita Antonella debe recibir del personal doméstico el mismo trato que recibo yo. ¿Puede decírselo a todos ustedes? Haré lo que usted ordene, señora. Ahí, perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Otra más? Ahí. Sí. Eso, perfecto. ¿Cómo es esto? A ver, con sombrero. Ajá. Eso. Un segundo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. A ver. Ay, 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 aguanta, aguanta. Perfecto. Muy bien. A ver, otra más. Eso. Mirando, mirando. Me siento una estrella de Hollywood. No eres. No eres, Antonella. Sí. Ahora quiero que me mire sensualmente, como si le hicieras el amor a la cámara. Ay, Paula. Quiero ver a la actriz sexo. Mucho sexo. A ver. Eso, eso. Un poquito más. A ver. Un segundo. Perfecto. Ahora una ingenua. Bien ingenua. Sí. No sé si podrás, pero bien ingenua. Ajá. A ver. Casi pequeñas discos. ¿Tú también andas detrás de esa poca cosa? Sí, pero no para lo que estás pensando. ¿Para qué entonces? La voy a reventar. Ya conozco tus amenazas. Puro bla, bla, bla. Bueno, mañana ya te contaré o si no, ella misma te lo va a contar. ¿Qué le vas a hacer? La voy a reventar. Ya sabía que mi viejo lobo no me podía fallar, ¿eh? No es una gran cosa, pero es un trabajo, Cristóbal. ¿Qué no es gran cosa? Ese cabaret es un casino de Monte Carlo. Pero si supieras los lugares donde estuve tocando. Bueno, quiero que sepas que todo lo que ganas es para ti. Es decir, este asunto de ser tu representante o algo no necesita nada. ¿Cómo que no? Pero si vas a ser mi representante, vas a tener tu comisión. Pero no volvamos a lo de antes. Cristóbal, lo digo en serio. No lo necesito, de verdad. Está bien. Te agradezco. Estoy muerto de hambre. Pero en cuanto vayan un poco mejor las cosas. Acá van mejor las cosas. Una botella de coñac francés, ¿te parece que van mal? ¿Y esto? Ya sé. No se da una pollita como la de los otros días. Podría decirse que sí. Mamá habla así porque es una gran defensora de los artistas jóvenes. Ella patrocina varios. Habla así porque es la verdad. Los jóvenes nunca tienen una oportunidad. Y cuando la tienen ya no son tan jóvenes. Y hay pintores jóvenes muy talentosos. En mi casa jamás verás un cuadro que no sea de un artista joven. Este es muy lindo. Y el de la sala también. De la torre, dice, ¿no? Sí. Silvana de la torre. Muy talentosa esa muchacha. Me encanta. Nicolás. ¿Qué es algo de tu primo? Abelardo me dijo que estaba con su... en su dormitorio. No sé, no soy su niñera, hola. Dijo que salía por algo importante. Y que iba a volver tarde. ¿Cómo es que fue con esa sesión de fotos, Paulita? Ay, maravilloso, madrina. Perdón. Lo creí, tía. Bueno. No le gusta que la llame madrina. Antonella es una modelo... Espléndida. Paula. ¿Me vas a regalar una? Como Paula, dándote órdenes todo el tiempo, sabrías por qué. Bueno, quédate un momento más. Abelardo va a traer champán para brindar. ¿Qué le decíamos? Una sorpresa que le tengo a Paula. Dentro de 90 días se hará una exposición con sus mejores fotos y en una de las galerías más importantes de la ciudad. Madrina. ¿Por qué? Bueno, porque... Porque es la mejor fotógrafa del mundo y sus alrededores. Ah, entonces sí me quedo. Sí, Antonella. Ya vas a tener tiempo para dormir. Paula, ¿vas a exponer una foto de tu nueva modelo? Ay, no, no. Me muero de vergüenza, no. Sí, más de una creo. Deben haber muchos clientes para esas fotos. Bueno, ahora sí, me voy. ¿No te quedas a ver café? Déjala que se vaya a dormir, Paula. Debe estar rendida. ¿Te parece poco lo que la hiciste trabajar hoy? Posar es agotador. Yo lo sé por mis modelos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hiciste muy bien en pedirle una foto a Paula. Es una chica encantadora. Tiene ángel, ¿no? Tiene ángel, ¿no? ¿Qué pasa? No, mejor voy a revelar ahora ¡Qué tonta fui! Se vengo con un susto, por todo lo que le hice trabajar Bueno, Tadeo Creo que esta noche vas a cambiar de novia ¡Qué tonta! ¡Suscríbete al canal!